Le damos la bienvenida al doctor Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Recordemos, junto con la San Marcos, tres mil voluntarios cada uno. Doctor Málaga, muy buenos días, gracias por atendernos. No, muchas gracias por la atención y muchas gracias por la invitación. Correcto. Doctor, a ver, se agotó rápidamente la inscripción de voluntarios. ¿Qué es lo que viene ahora? Tengo entendido que si va a ser una marcha blanca respecto de cómo recibir a los voluntarios, qué exámenes se les iban a hacer. ¿Cómo es esto? Un poco, me imagino que lo mismo tanto en el local de La Cayetano como en el local de San Marcos, son los dos locales. Cuéntenos un poco, por favor, qué es lo que viene ahora. A ver, lo que viene ahora es, estamos contactando a los voluntarios. El día miércoles llegó a la delegación china con las vacunas, han traído todas las vacunas, que hemos tenido los cuidados para mantener toda la cadena de frío, ya están en nuestros locales. Tenemos reuniones ahora, como somos de ayer, constantes con las personas de la delegación china. Han venido sus científicos, una gran delegación, como de 30 personas. De modo que tenemos un montón de experiencias que intercambiar, que recibir, transferencia tecnológica. Creo que va a ser desde su punto de vista muy exitosa, muy importante. La marcha blanca la empezamos a empezar el día martes. Se van a visitar algunos focos voluntarios. Y lo que se quiere hacer es tener todo el sistema asiatado para que funcione como una maquinaria perfecta, ¿no? Es decir, la persona llega, se toma consentimiento informado, se evalúa que la persona entienda el consentimiento. De ahí, una vez que lo firma, pasa a un proceso de evaluación médica. Si todo está bien, pasa al lugar de vacunación, recibe la vacuna. Y pasa 30 minutos después, en observación, para que no ocurriera ninguna contingencia relacionada a la administración. Justamente recibimos la información ayer de la experiencia en las 30 mil dosis que ya se han administrado de esta vacuna en el mundo. Y no se está reportando en ningún evento adverso mayor. Pero igual, no vamos a escatimar en ningún esfuerzo para dar toda la tranquilidad y toda la seguridad. Y si ocurriera algún evento, poder detectarlo a tiempo. Ya tenemos todo el personal médico, enfermería, tecnólogos, todos los epidemios, ya estamos todos integrados empezando el proceso. Doctor, dos cortitas para darle pase a Fátima, por favor. Usted acaba de decir que ya son 30 mil personas que han recibido la vacuna. ¿Cuánto tiempo desde la persona, desde la primera vacuna colocada a un ser humano ha pasado? Han pasado ya dos meses de que se están corriendo los estudios de fase 3 en diferentes países. Ok, ok. Entonces, ya dos meses. Quiere decir que esta vacuna haya sido colocada en personas y han pasado dos meses y hasta ahora los resultados son positivos. Una última parte. Se aceptaron seis mil voluntarios, pero me imagino que eso se va a depurar. Es decir, ¿cuántas personas se inscribieron? ¿Seis mil o le dieron un espacio más para luego ir depurando y finalmente algunas no serán aceptadas? Porque al final tienen que quedar tres mil exactos en cada una, la de Cayetano y la de San Marcos. ¿Es correcto, doctor? Es correcto. Ciertamente ya hemos detectado algunas personas que, por ejemplo, que viven en zonas de cuarentena focalizada, lo cual no podría desplazarse. Hay personas que podrían retrasarse también. Hay personas que de repente enferman en estos días hasta que les llegue la vacunación. Por eso se tiene un colchón de personas que han recibido además el mensaje en ese sentido. Les hemos dicho, por si acaso, ya hemos completado los tres mil, pero usted está en nuestra lista de espera. Entonces, ciertamente el día ese de la campaña hubo una gran apogía. Hubo como lo que hemos registrado en el tráfico de gente, de personas que intentaron descargar el formulario de descripción, está alrededor de nueve mil quinientos. O sea, nueve mil quinientos personas en ese lapso de tiempo intentaron entrar y registrarse, pero claro, solamente había poco para tres mil. Para completar la pregunta anterior, efectivamente los mismos procedimientos están haciendo en San Marcos. En realidad es un solo estudio con dos centros, pero que trabajamos mancomunadamente, en armonía y estamos empezando la primera parte en Cayetano. Por diferentes motivos, ellos van a empezar unos días después, pero siguiendo los mismos, la misma dinámica, la misma estructura del estudio. Correcto. Doctor Málaga, toda esta experiencia, la contribución de 30 científicos que han venido desde el extranjero, ¿cómo sirve de base para los otros ensayos de las próximas vacunas que vendrán a estudiarse aquí en el Perú? ¿O hay muchas diferencias? Por favor. A ver, las metodologías que se siguen, siempre van a haber particularidades de acuerdo al tipo de estudio, de acuerdo a los investigadores, pero la metodología que se sigue en la ciencia es más o menos la uniforme, ¿no? Y eso es estandarizado, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Cómo tiene...? Claro, nuevamente con variantes y como para cualquier actividad de la vida, pero, digamos, tiene que haber una selección de candidatos, tiene que haber un registro, tiene que haber una asignación al azar de quienes van a recibir vacuna y quienes van a recibir placebo. Todos los ensayos clínicos son contra placebo, porque si no, no hay forma de definir efectos adversos, uno, y dos, no hay forma de evaluar eficacia, ¿no? O sea, la única forma que yo tengo de saber si esta y las otras vacunas que vengan funcionan es, oye, a ver, ¿qué pasa en una población normal sin vacuna y qué pasa en la población? ¿Cuánto es el porcentaje de protección que puede conferir? Eso solamente se puede lograr por medio de este tipo de estudios, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar desde el inicio de los ensayos para poder hablar ya de una producción de una vacuna? ¿Hay algunos que han mencionado seis meses? O, por favor, las precisiones sobre ello. A ver, lo que me está aquí, pues, es una carrera, ¿no? Y justamente hablamos con unos, hablaba ayer con unos amigos en Estados Unidos, bueno, científicos, académicos también que están en los ensayos clínicos que están haciendo allá con la vacuna, y claro, ahí entendimos que están pretendiendo vacunar en octubre, porque en noviembre hay elecciones, entonces, claro, cuando hay temas políticos que se meten detrás también, con lo cual complica, pero yo diría que razonablemente tenemos que ver que las vacunas, uno, sean seguras, y dos, sean efectivas, y ese proceso no demora menos de seis meses, porque incluso para el virus normal, entonces, tenemos la duda de si nos vamos a infectar o no, esta semana ha salido, la semana pasada ya está, hay dos casos en el mundo, pareciera ser bajo, pero es una enfermedad que no tiene nueve meses todavía, entonces, si no sabemos para la enfermedad normal, ¿cuánto va a durar la inmunidad?, ¿con qué frecuencia la gente se va a reinfectar?, ¿en qué tiempo se va a reinfectar?, menos vamos a saber para una vacuna que recién estamos probando, entonces, intentar menos de seis meses, yo creo que es arriesgado, incluso diría que está poco serio, ¿no? Y aún pasando seis meses, ¿cuándo, según la experiencia, se puede prever que la vacuna, pues, sirve para generar una protección por un año, por diez años, bueno, evidentemente, uno pensaría que tiene que pasar ese tiempo, pero ustedes los científicos, ¿cómo manejan ese tipo de afirmaciones, por favor? Bueno, en verdad, van a ser proyecciones, todo lo que se haga van a ser proyecciones, y hasta que no pase ese periodo de tiempo, por eso nuestra observación es un año, ¿no?, porque un año ya es un plazo razonable, ya, digamos, en el peor de los casos que sea un año, como en la influenza, ¿no?, en la influenza nos vacunamos anualmente, por lo menos en persona de salud, entonces, digamos, ese sería el peor escenario, pero nuevamente no vamos a poder saber que eso es así hasta que no pase el tiempo, nuevamente, siempre se puede proyectar, seguramente a los seis meses se hacen cálculos de anticuerpos, se ve con, como decía, la bajada de anticuerpos, se mantiene, eso podría dar una idea, sin embargo, no vamos a poder saberlo a ciencia cierta hasta que no pase el tiempo, nuevamente, esto es una enfermedad nueva, estamos atendiendo. Ni un año. O sea, todo. El peor escenario, doctor Málaga, porque 100% ustedes creen que tener éxito protege por un año. No, a veces, vamos, el peor escenario, no veo una campaña, una vacuna que sea popular o que sea, imaginemos que tuviéramos que estar vacunándonos cada seis meses, no sé, no creo que sea una cosa viable, ¿no? Claro. Un año suena razonable porque, digamos, ya estamos acostumbrados con influenza a vacunarnos cada año, esperemos que sea mejor, que sea un plazo mayor, como usted dice, de repente diez años. Eso no lo podemos saber en este momento. A priori, correcto. Doctor Málaga, a ver, la última vez que conversamos usted nos dijo 8 de septiembre la primera persona vacunada. ¿En qué lapso cree que van a terminar vacunar a todos? Es decir, el 8 de septiembre, el primer grupo, me imagino, no sé cuántas personas vacunadas, y luego cuántos días para ponerle al voluntario número 6.000 la última vacuna. Bueno, esperemos que sea antes de cuatro meses. Estaremos conversando seguramente, pero esperemos que sea antes de cuatro meses. Ok, ok. No, pero está bien para saber que es cuatro meses en un lapso, para que la gente sepa que obviamente no va a ser todo el 8 de septiembre, y a partir contamos seis meses, ¿no? Sino que es un primer grupo, obviamente esos seis meses llegarán antes del último que se ponga la vacuna, como usted ha dicho, en el mes cuatro. Y la última para irnos a la pausa y luego regresamos con más preguntas de Fátima. A ver, usted dijo la vez pasada que se le va a poner la vacuna, pero la recomendación es que esa persona que se ponga la vacuna igual siga teniendo la misma protección y cuidado como una persona que no tiene la vacuna y que tiene que cuidarse. ¿Cómo vamos a saber que esa persona, digamos, no se ha contagiado porque estuvo en su casa aislada o no se ha contagiado porque la vacuna lo protegió? Porque, digamos, para eso se deshace el cálculo. Los estudios tienen cálculos mínimos de lo que se llaman tamaños muestrales, ¿no? Entonces, claro, puede ser una persona, digamos, mantener ese tipo de conductas en dos mil personas o en seis mil, es menos probable. Y, digamos, en la situación en la cual estamos con la tasa de contagios que hay en Lima, van a haber contagios en esos dos mil que tenga cada grupo. En ese universo de seis mil. Exactamente. Entonces, en esa medida vamos a poder ver cuál es la diferencia entre los diferentes grupos. O sea, puede ser que una persona adopte... Porque, finalmente, si te das cuenta, los seis mil van a tener exactamente las mismas posibilidades de haber recibido cualquiera de las dos vacunas o el traseo. Y a las seis mil le vamos a recomendar que tengan los mismos cuidados de no infectarnos, como tendríamos que tener los 30 millones de peruanos los mismos cuidados para no infectarnos. O sea, no va a ser nada distinto de lo que debería ser, digamos, cuánto se puede cumplir. Pero, digamos, teniendo en cuenta la tasa de contagios, en Lima solamente el 25% se han contagiado, o sea, hay también 75% de población susceptible que va a enfermar eventualmente. Eso. Doctor Málaga, a ver, nos vamos a la pausa. Usted también se queda en la comunicación con lo siguiente. Por más que usted ingrese en los ensayos clínicos, tendrá que mantener los mismos cuidados que se piden ahora. La mascarilla, el distanciamiento, salir lo mínimamente posible, porque no se garantiza que se le haya ingresado la vacuna o el placebo, y además porque esto es, pues, ciertamente un ensayo clínico. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve. Sí, seguimos conversando con el doctor Germán Málaga justamente respecto de lo que ya se inicia, 8 de septiembre. Fátima, por favor. Correcto. Doctor Málaga, los detalles. ¿Cuándo se les va a confirmar la fecha? ¿Dónde tendrán que acudir? ¿Más o menos cuántas personas a cada uno de los sitios donde se les va a inyectar la vacuna? ¿Las dosis serán efectivamente después de 3, 4 semanas? Sabía que era más o menos el rango. Esos detalles para los que se han inscrito y también para los demás que estamos de curiosos interesados en el seguimiento de esta vacuna. ¿En serio estás de curiosa? Yo pensé que te hubieras inscrito. Todavía, doctor. Todavía. Pero no, es que se agotó rápido, pero Fátima, me acuerdo que tú lo mencionabas, pero todavía hay 3 vacunas más para poderse inscribir. Exacto, doctor Málaga, sí, pienso todavía, estoy evaluando las opciones, pero me quedé sorprendida cuando supe que abrieron la página y no pasaron ni 10 minutos y ya habían logrado el éxito necesario de haber hecho una convocatoria tan amplia, miles de personas. Sí, bueno, está bien. Muy bien, me la he puesto la gota de humor al espacio, doctor Málaga. No, 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 disculpa. No, no, nada, que disculpa. Estamos en invocarles, por favor, que tengan paciencia, ya los estamos empezando a llamar, los primeros que tenemos son, digamos, gente que, o sea, hemos citado algunos de los voluntarios, los primeros de la lista, y vamos a empezar a vacunarlos el día martes, y antes de entrar en velocidad de crucero, que debería ser jueves o viernes, esto entonces siempre es difícil de poner una fecha exacta, porque, o sea, de pronto empezamos a vacunar, nos encontramos con que había detalles que no habíamos previsto, habíamos visto cosas con el flujo que no funcionan bien, que hay que volver a armarlos, o que se llama la parte piloto o marcha blanca. Pero eso en torno, digamos, sí, pero la implementación o qué tipos de cuestiones se han terminado encontrando en la parte final de implementar. Como te digo, ya estamos casi listos, estamos afinando, y justamente estoy en camino para reunirme con las personas de la China que están revisando también nuestros procesos, porque imagínate, hay un script hasta para que, por ejemplo, cuando la persona va a llamar, ¿no?, los llamados a los voluntarios, hay un script de qué cosas tenemos que decir, cómo se lo tenemos que decir, tiene que ser muy uniformizado, tenemos que, estamos implementando unas supervisoras que puedan entrar en cualquier momento en la llamada para asegurar que la calidad y la calidez de la llamada nos interesa que las personas voluntarias sean parte de nuestro equipo y trabajar juntos con ellos y lograr juntos este seguimiento hasta el año de seguimiento, y para apoyarlos y darle soporte en todo lo que sea necesario. Doctor Málaga, me imagino que hay la participación de algunas personas, sí, bien, muy interesadas, evidentemente, con aportar a la ciencia, con, de pronto, también protegerse, protegerse, pero se ha evaluado algunas facilidades adicionales que necesiten por allí, el que tenga la línea permanentemente, me refiero a la línea telefónica permanentemente habilitada para que ustedes puedan hacer el seguimiento, de pronto, se ha evaluado también la zona donde vive la persona, donde se pueda asegurar una alimentación adecuada o no, o esos factores también son importantes para saber. Bueno, sí, totalmente, y ciertamente es eso, ¿no? Por eso, cada persona, lo que pretendemos con ese script uniformizado y, que es decir, de calidez y calidad de información, es que la persona tenga una especie de, entre comillas, voz amiga, la cual sepa que puede recurrir 24-7. Correcto. Por último, tenemos un aplicativo en el cual la persona podría decir, ¿sabes qué? Ya no me llame, me siento bien. Queremos tener un registro diario de cómo está la persona. Entonces, vamos a ver todas las facilidades para que las personas reporten cómo están o nosotros indagar el estado de salud en el cual se encuentran. Correcto. Una última sobre esto de mi parte para que Cristian pueda continuar también. Seguro que es una pregunta quizá muy recurrente, pero hay que hacerla a fin de que no comience la infodemia, no la desinformación. Los que nos hemos inyectado vacunas para, no sé, pues para el tétano y demás, sabemos también, como muchos, que hay algunos efectos secundarios comunes, normales, puede ser dolor, hinchazón, demás. ¿Cuáles son estos, doctor Málaga, para advertir a la ciudadanía que es algo usual en la práctica de poder inyectarse vacunas? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, todas las vacunas, absolutamente todas, producen una molestia. Y que suelen ser dolor local, depende de la sensibilidad de la persona, hinchazón, aumento de, que se ponga rojito por ahí, vamos a hacer seguimiento de esto. Es un virus entero, un virus muerto, enteros, que estamos inoculando, para que el organismo haga todo el proceso como si estuviera frente a la infección, pero con un virus que no tiene capacidad de replicación y porque está muerto. Entonces, pero las partículas virales también pueden producir síntomas, ¿no? De hecho, dolor de cabeza, un poquito de malestar, dolores musculares, dolores articulares, que duran máximo tres a cuatro días. Eso es lo que se puede esperar. Como efecto usual, que sea reportado en menos del 15%, de modo que, como les digo, tenemos mucha expectativa, mucha tranquilidad también, porque creemos que es una vacuna segura. Sin embargo, no estamos dejando en ningún esfuerzo que sea humanamente posible para dar toda la seguridad y toda la protección a nuestros voluntarios. Muy bien. Correcto. Doctor Malaga, a ver, en una entrevista en el diario El Comercio, ¿no?, que le hacen, ¿no?, le preguntan, ¿después de cuánto tiempo de iniciado el estudio ya se puede tomar la decisión de producir o no la vacuna? Me imagino que esa decisión, en verdad, la tomará China y Sinopharm, porque la producción, entiendo, se va a hacer en China, usted me corregirá, pero la pregunta sería, digamos, ¿qué tendría que pasar para que ustedes, dentro de la Cayetana y la Universidad de San Marcos, digan, bueno, de acuerdo a los estudios que hemos realizado hasta tal fecha, creemos que esta vacuna funciona y recomendaríamos que se aplique a una parte de la población peruana, no sé, los primeros en la línea de batalla o qué sé yo. Y hacen esta pregunta, ¿no?, ¿desde cuándo se producía? Y usted dice dos tipos de resultados, uno inmediato y el otro tardío, pero parte de la respuesta, usted también se pregunta, ¿qué pasa si en seis meses la gente que se está vacunando con uno, la medicina, y la que se está vacunando con el placebo tiene la misma incidencia de casos de contagio? ¿No tiene sentido continuar? Claro, la pregunta que le quiero hacer es, ¿tiene sentido comparar los que se ponen la vacuna con los que tienen el placebo o debería haber un porcentaje máximo de personas que con la vacuna se contagien? Es decir, sí, un 95% o, perdón, únicamente un 5% de los que pusieron la vacuna que sí se contagian. Es decir, ¿cuál sería el porcentaje que defina que esta vacuna funciona o no? Bien, pensamos que va a ser 100%, sin embargo, digamos, ese es el escenario ideal. El escenario, el peor escenario es que la gente, esta o algunas de las otras vacunas, no tengan protección, no usan protección y que la tasa de contagio sea más o menos parecida. Entonces, por eso es que vamos a ir viendo los datos de efectividad. Hay dos tipos de datos, además, ¿no? El dato de seguridad, que lo vemos día a día, por eso todo lo que hemos estado conversando hace un rato de reporte de efectos adversos, y el de efectividad, que vamos viendo cierto tramo, cierto número de vacunados. Entonces, claro, y ahí podría ser, imaginemos que el 40% de la población con placebo se infectan en seis meses, versus 0%. Entonces, claro, podríamos decir, no tiene sentido seguir eso, nos dediquemos solamente a observar lo que pasa. Incluso ahí habría que vacunar a todo el resto y ver cuánto tiempo se quedan protegidos los que han recibido la vacuna. Entonces, existen varios escenarios en realidad. Realmente sea un simplismo esto de alguna parte de la respuesta, exactamente. Pero existen varios escenarios y ciertamente también tenemos, por ejemplo, un comité de expertos internacional y nacional que van chequeando nuestros datos para no tener este tipo de, tanto de seguridad como de efectividad, ¿no? Un comité que mira la información y que mira la seguridad dentro del estudio. Y eso es así como se construye la ciencia, que no es así como se construyen esos estudios, con todos los niveles de seguridad y de vigilancia. Pero, entonces, siguiendo un poco con la entrevista, sería cierto que en el mejor de los casos, en el mejor escenario, si es que todo funciona de la mejor manera, en seis meses sí se podría decir si es que finalmente la vacuna funciona. Esto no quiere decir que se decida colocar la vacuna, pero en seis meses sí puede haber un anuncio, digamos, inicial de decir, oye, sí, la vacuna está funcionando, seguimos con estos ensayos, y finalmente, quizá en el mes siete u ocho, sí se podría decidir producir la vacuna y a partir de ahí ver a quién se le coloca. Sí, pues sí, efectivamente, eso es un poco lo que se espera y por eso es que también ha sido hablado hace un rato, en Estados Unidos hay una vacuna que está corriendo, que pretenden empezar a vacunar masivamente en octubre, creo que es muy poco el tiempo que está esa vacuna en marcha. Hay que tener mesura, hay que tener esperanzas, yo creo que hay que tener esperanzas de que estas vacunas vayan a funcionar, nos van a ayudar a salir de este hoyo negro en que se encuentra la sociedad, pero también con la mesura que la ciencia reclama, porque los procesos de la ciencia funcionan así, tenemos que hacer todo este proceso para obtener finalmente un resultado que sea confiable. Correcto. El principal objetivo de este estudio es que el resultado que obtengamos sea confiable, y la confiabilidad no se obtiene con a mí me parece, a mí me funcionó, y se la di a mi sobrino, eso no es ciencia, ¿no? Muy bien, doctor Málaga, lo vamos a estar fastidiando quizá para la próxima semana, en todo caso, cuando empiecen a hacerse ya los ensayos, cuando comience a darse la participación, evidentemente, de los voluntarios. Gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Voy a poner como condición que estén registrados, ¿ah? Perdón, doctor. Voy a poner como condición que estén registrados. Muy bien, doctor Málaga. Vamos a repensarlo, entonces. Muchas gracias. Gracias a usted por acudir a nuestro llamado. Importante.